Baila, mulata, mi guajira, baila, gozala, como yo Baila, mulata, mi guajira, baila, gozala, como yo Que ritmo tan sensual que traigo, que vengan a bailar y gozar Y Eva está bailando guajira, mi guajira, que está de moda Baila, mulata, guajira, baila, gozala, como yo Baila, mulata, guajira, baila, gozala, como yo Escuche Carmencita ya, el ritmo del bajo na' ma' Y ahora goza Carmencita, mi guajira, que está de moda Música El hombre chiquito que no es chiquito nada, es small Música Carmencita, mamacita Música 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 Baila, guajira, baila, guajira ya, que está de moda Música 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 Baila, guajira ya, que está de moda de verdad Si tú no bailas mi guajira yo no te voy a invitar Baila, guajira ya, que está de moda de verdad ¡Eh! ¡Qué rico estar en B para bailar! Baila, guajira ya, que está de moda de verdad ¡Ven, ven, 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 ven! Baila, guajira ya, que está de moda de verdad Baila, bulata, mi guajira Baila, gozala, como yo ¡Eh! Baila, bulata, mi guajira Baila, gozala, como yo ¡Eh! Gracias.